hola amigos bienvenidos al canal servizumos el gran confeccionista en esta ocasión tenemos esta Singer Vintage funcionando con el pedal del mueble es una máquina del año 1936 está bien conservada es ideal para trabajo pesado sirve para todo tipo de telas y en general está bien conservada y sobre todo funcionando perfectamente aquí vamos a verla en funcionamiento y luego vamos a observar la máquina por todo lado el mueble la tenemos está muy suavecita para trabajarla vamos cosiendo jean con hilo calibre 120 si queremos coser seda, licra le ponemos una aguja más delgada y podemos también coser materiales bien gruesos como lones como cueros tiene una puntada muy bonita aquí está la muestra de costura está trabajando perfectamente por ambos lados una máquina ideal para tapicería para cueros y en general todo tipo de telas una máquina que trae muchos recuerdos que vale la pena tener y conservar que además de todo es decorativa Singer completamente original no ha sido restaurada no ha sido reparada y está funcionando perfectamente tal cual como acabamos de ver tiene su devanador su palanca de remate aquí le alargamos y la cortamos la puntada tiene una correa de cuero original y ese es el pedal el mueble tiene pues algunos detalles estéticos como estos que vamos a mostrar por todo lado cierto aquí en la parte del centro le falta el cajón que va originalmente ahí el cajón que lleva aquí no lo tenemos tiene los cuatro cajones de los lados aquí se le falta ese pedacito de madera el herraje está completo muy buen estado funcionando perfecto el mueblecito tiene todos estos detalles pero pues en general está bonito aquí todas esas marquitas detalles estéticos que no afectan para nada en el funcionamiento en esta parte tiene ya como rotico esto por acá ahí la podemos ver estamos en Bogotá enviamos a cualquier destino nacional te la enviamos enhebrada y con esta misma muestra de costura con garantía en la parte de abajo de este video encuentras el whatsapp con el catálogo de máquinas disponibles constantemente estamos renovando ese catálogo entonces si quieres quedarte con esta máquina te comunicas al whatsapp nos contactas y nos ponemos de acuerdo listo ahora vamos a mostrar como queda guardadita dentro de su mueble su mueble por detrás nos quitamos la correa y ya podemos guardar aquí la máquina ahí lo tenemos sinjer completamente original año 1936 no olvides suscribirte al canal si estás viendo desde youtube y si estás viendo en tiktok seguir la cuenta hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!